Un lugar para Gusti Las casas son como las personas. Algunas tienen enormes raíces que crecen bajo sus pies y se arraigan con firmeza en el terreno, dándoles así seguridad y estabilidad. Estas casas permanecen toda la vida en el mismo lugar y conservan el mismo aspecto. Son edificios altos que esconden grandes misterios. Ven nacer pequeños negocios que alegran el barrio con el ajetreo de la gente. Hay otras con zapatos que se entierran en el terreno. Son casas bajas que viven pegadas unas a otras, espectadoras del paso de la vida. Les gusta ver cómo los bebés se convierten en niños y luego en jóvenes. Cómo pasan a ser padres y terminan siendo abuelos. A veces necesitan verse diferentes. Entonces, revisten sus fachadas con distintos materiales, pintan sus ventanas de alegres colores y se adornan con flores aromáticas. Pero hay otras viviendas como Gusti que pueden moverse y viajar. Solo necesitan una superficie plana donde asentarse, fijadas al suelo con fuertes tornillos. Su interior es sencillo y práctico. Así que Gusti y su compañera Lena enseguida están listas para moverse a otra parte. Ambas disfrutan al máximo del lugar donde habitan. Pero cuando se cansan, sueltan sus anclajes y comienzan un nuevo viaje. La historia de Gusti comienza en la gran ciudad de Nueva York. A la casita le encantaba contemplar el jardín de cerezos que crecía junto a su parcela. Pero un verano, comenzaron a construir grandes edificios. Y cuando llegó la primavera, ya no pudo disfrutar de los árboles en flor. Una mañana, Gusti y Lena decidieron emprender un largo viaje en busca de un nuevo lugar donde vivir. Subieron a un barco y viajaron hasta una pequeña isla del Atlántico, rodeadas únicamente por altas palmeras y aguas cristalinas. Desde allí, Gusti podía disfrutar de las mejores vistas posibles. Pero algo le producía un insoportable dolor de cabeza. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué golpe! Así que se mudaron a Groenlandia y se instalaron junto a una colonia de igloos. ¿Cómo estarán construidos para soportar temperaturas tan bajas? Se preguntó Gusti. La casita empezó a estornudar y a temblar de frío. Sus finas paredes no estaban preparadas para ese gélido clima. Como el frío no les gustaba, se encaminaron hacia el sur. Encontraron un grupo de casas muy curiosas con paredes de vidrio. De día, Gusti se divertía viéndose reflejada en ellas. Pero al anochecer, cuando se encendían las luces del interior, las casas mostraban todos sus secretos. Parecía que estaban desnudas. Atravesaron medio mundo y descubrieron una colonia de casas flotantes que vivían sobre plataformas, mecidas por el agua. Pero Gusti estaba tan acostumbrada a sentarse sobre tierra firme que aquel vaivén incesante le provocó un fuerte mareo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mareo! Traspasaron una gran montaña y llegaron a un camping a la orilla de un río. Rodeada de coloridas y simpáticas tiendas de campaña, la casita se sentía muy a gusto. Pero al despertarse a la mañana siguiente, sus alegres compañeras se desmontaron y se fueron. Y Gusti se quedó allí, sola. Continuaron el viaje y se instalaron en un pequeño pueblo de las Alpujarras Granadinas, de pequeñas casas revestidas con cal blanca. Gusti sentía que desentonaba en ese lugar. Es que sois muy blancas. Encontraron un precioso terreno en lo alto de una hermosa colina, desde donde se divisaban impresionantes acantilados. Pero Gusti se dio cuenta de que las alturas le producían vértigo. Y además, aquella tarde, el viento soplaba huracanado. ¡Ay! ¡Esto está muy alto y el viento se lleva mis tejas! ¡Uy! La casita estaba muy desanimada, porque su búsqueda no daba con el lugar perfecto donde asentarse y descansar. Estaba muy deteriorada y solo podría soportar un traslado más. Reanudaron el viaje, pero al atardecer se detuvieron, porque se quedaron sin gasolina en mitad de un bosque. Una pequeña ardilla juguetona se acercó y se entretuvo jugando dentro de Gusti. Cuando se alejó, Lena descubrió un rastro de pequeñas pisadas y trocitos de avellanas y decidió seguir a su pequeña amiga. Volvió al camión, lo arrancó, avanzó escasos metros y se detuvo. La noche las había sorprendido. Al amanecer, Gusti abrió los ojos y se quedó maravillada por lo que estaba viendo. Se encontraba en medio de un precioso valle, rodeada de pequeñas casas de colores y envuelta por el intenso aroma de los cerezos en flor. Con el paso del tiempo, Gusti y Lena empezaron a sentirse muy a gusto allí. Aquel viaje había terminado, pero ¿sería el último? Quizás sí o quizás no. De lo que estaban seguras, era de que, por el momento, en aquel valle habían encontrado su lugar. Chimpún. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!